Hoy hay clima de fiesta, hoy hay clima de alegría, pero también tenemos que saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de trabajo, estamos hablando de una cuenca que le da mucho a la provincia, pero que le ha dado muchísimo también a la Argentina, a nuestra nación. Y toda esa incertidumbre que tenían las familias de Bember, de DLS, de San Antonio, de AESA, toda esa incertidumbre durante estos meses de dime y direte, que no se sabía qué iba a pasar, que si PFC iba, si se iban a abandonar las áreas, eso generó angustia y le generó angustia a miles de chubutenses que no merecen sentir esa angustia. Porque cada vez que sale un barril de petróleo de esta provincia, no hay incertidumbre sobre dónde va ese dinero. Y ese dinero va a la Nación. Parte de esas regalías que genera esta cuenca que durante más de 100 años generó tanto, dinamiza la economía de nuestros docentes, genera los recursos necesarios para sostener la salud. Esas son las fuerzas que tenemos que reivindicar porque esa es la única fuerza que nos va a permitir salir adelante, la fuerza del trabajo, la fuerza del esfuerzo, de la industria, la fuerza de nuestra cuenca. No hay cosas mágicas en el cielo que nos van a hacer crecer. La Argentina va a crecer garantizando el trabajo, garantizando los puestos de trabajo de cada una de esas familias que se levantan temprano para ir a trabajar y que generan el recurso necesario para que el país se ponga de pie. Y como durante tantos años nuestros trabajadores se forzaron para generar esa riqueza que puso de pie a nuestra Nación, siendo el motor energético de la República Argentina, también hay que hacer un esfuerzo para sostener ese trabajo. Por eso, desde provincia, vamos a presentar un decreto de fomento a las cuencas maduras. Vamos a hacer un esfuerzo para que sobre el incremental de la producción haya una baja de regalías. Pero no lo vamos a hacer sin condicionamiento, lo vamos a hacer con la única condición necesaria que es que no se pierda un solo puesto de trabajo.